La región metropolitana celebra la primera etapa de instalación de Bike Santiago en 14 comunas. Una de ellas es Maipú, que se une a esta red de arriendos de bicicletas para incentivar el uso de ellas como medio de transporte. La verdad es que estamos contentos, se ha dado un paso importante en materia de instalar la bicicleta como una solución también al problema de movilidad de la región metropolitana y particularmente a la comunidad de Maipú. Tenemos que dar un segundo paso, que es crecer en la infraestructura de ciclovías en la ciudad para que más bicicletas y más personas puedan integrarse a este sistema. Además de ser una muy buena opción para transportarse, el uso de la bicicleta ayuda a motivar a la recreación familiar y realizar deporte. Van a ahorrar dinero, una persona se gasta entre 40 y 50 mil pesos mensuales en el Transantiago, en las bicicletas se va a gastar 6, así que toda esa platita extra va a quedar en el bolsillo. La gracia es que si topas una bicicleta en Maipú la puedes devolver en cualquier comuna de las 14 comunas que conforman la red. Me ha ayudado en no tener que pagar pasaje todos los días. Lo encuentro súper bueno porque la verdad es que yo encuentro que hay mucha gente que utiliza el auto para uno solo y si no prestan a más gente es muy buena idea que utilicen las bicicletas. La alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, hace un llamado a los maipusinos a que utilicen este sistema para llegar a las diferentes comunas. Todos los vecinos de todos nuestros 14 municipios cada día a través del sistema de bicicletas públicas pueden atravesar la ciudad, tomar la bicicleta en un lado, dejarla en otro, más allá de las fronteras comunales. Y eso ha sido posible por la colaboración entre todos. Así que mucha felicidad y saludos a los maipusinos que ocupen muy activamente el sistema de Bike Santiago. La fiesta culminó con una gran cicletada que inició en la comuna de Santiago hasta llegar a la Florida. Un recorrido que demostró que con Bike Santiago todos podemos llegar a nuestros destinos.